Nací en Belén, un rey y un dios, por eso elevo así mi voz Llegó a cambiar mi vida y la tuya En un pesebre humilde allí, le hallaron los pastores Y cantaron alabanzas, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un tierno niño allí nació, la voluntad de Dios cumplió Los ángeles cantaban desde el cielo Su madre tiernamente allí, miraba al niño muy feliz Cantando con su alma un aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya 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 Aleluya Aleluya, aleluya